¿Qué tal amigos? Gracias por estar viendo otro video más de un servidor. Yo soy Putman y que estén perdiendo el tiempo un rato conmigo. Es algo que les agradezco bastante. El día de hoy vamos a estar viendo uno de mis personajes favoritos dentro de las películas de comedia, siendo este Napoleon Dynamite. Y no sé por qué la caja del Blu-ray dice un verano exclusivo. Supongo que cuando salió en México así le pusieron eso como para hacer la película un poquito más interesante. ¡Por favor! Esto es arte esta película. O sea, no lo pongan un pinche título tan genérico como un verano explosivo. Estas no son las pinches secuelas de American Pie. Esto es Napoleon Motherfucking Dynamite. Es una película legendaria dentro del género. Es como decir Nacho Libre. Entonces, bueno, aquí tengo la película en Blu-ray más que nada porque quería enseñarles la película en Blu-ray. Bueno, nada más pues para enseñar que sí soy muy fan de esta película. De hecho creo que me la voy a aventar a la noche o algo así porque ya se me antojó ver la de... Da pinche pinche cosas hilarantes que tiene esta película. Es un humor muy fuera de ritmo. Si no están acostumbrados a este tipo de comedia y están acostumbrados más bien como a... No sé, como las películas de Adam Sandler o algo así. Pues es otro tipo de amor. De amor, ¿eh? De amor. De humor. De hecho sí hay amor dentro de la película, pero como pueden ver. Pero hay algo de esta película que la hace muy diferente a las demás. Pues tiene su propio ritmo en cuanto a humor y pues... Chéquenla si no lo han hecho. Entonces, ahí está el Blu-ray. Pero no estamos aquí para hablar de la película. Vamos a hablar de esta figura que... Andando al otro día con mi amigo Sergio. Allá dando vueltas por unas Toys R Us, unas Targets y Walmarts. Si no han checado esos videos, háganlo por favor. Ahorita. ¿Ya? ¿Sí? ¿Regresaron? Ok. Y nos metimos a unos R Us rápidamente. En donde nos encontramos este Napoleon Dynamite. De una serie que se llama Vinyl Idols. De una marca que viene siendo Vinyl Sugar. Y todo es vinyl ahora en estos días. Es con los Pop Vinyls y los Vinyl Arts. Y ya no sé qué chingados tanto haya de Vinyl. Pero pues Vinyl, pues obviamente significa vinil. Estas películas, estas figuras. Están hechas de plástico vinil. Y de ahí viene el nombre. Ahora, conserve la caja. Nada más para enseñarles que de por sí este precio ya está abajo. Ocho dólares. Y ahora cuatro dólares. Estas en Ebay andan alrededor de doce, quince, incluso dieciocho dólares. Entonces pues estuvo muy bien para estos cuatro dólares. Ahora, este Napoleon Dynamite se puede separar de la base de tal forma que se lo quiera poner así. Pues no se va a poder. No se va a poder pararlo. Ah, ¿cómo de que no? Sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Lo que pasa es que fui muy brusco al principio. No, pero la verdad es que sí se va a caer muy fácilmente. No estuvo tan fácil, ¿verdad? Pero sí, sí se cayó y no debería de caerse. Entonces lo ponemos otra vez a su base. Se queda muy bien ahí. Y pues bueno, vamos a inspeccionar la figura. Ahora sí, ahora tenemos la caja porque estorba. Entonces ahí está la Napoleon Dynamite en todo su esplendor. Tiene la vista un poquito cansada. Así como de que... Oye, güey. ¿Estás viendo la película o te estás durmiendo? Lo estoy viendo, güey. Lo estoy viendo. Ah, bueno. Sigue viendo. Entonces ahí está la mirada de Napoleon Dynamite un poquito desorbitada. Y trae sus lentes metálicos. Tiene su sexy boca. Que si le hacemos enfoque, pues la cámara no nos va a dejar porque mi cámara es una perra. Mi cámara es una maldita que hace lo que quiere. Cuando quiere. Ahí está. Ahí está su boca. Pero que es concentrante su mirada, ¿no? Pero es que el personaje así es. Así como... ¡Gosh! O su frase especial que es... Entonces trae sus audífonos. Y trae su playera de voz por Pedro. De hecho, creo que también sacaron a Pedro. Un personaje que es como su Robin. En esa película. Entonces, si existe Pedro por ahí, también lo voy a conseguir para que estén. Entonces, Napoleon Dynamite tiene unas botas que le llaman espaciales. Son así como de Foamy las originales. Si no han checado la película. En serio. Chequenla. Está muy bizarramente cómica. Entonces, trae sus botitas que compra en un lugar donde tienen artículos de eBay. Está muy... Está muy suave. No voy a spoilear nada. La película. No hablamos de la película. Sigamos hablando de la Pauling Dynamite y su pinche afro. Que fue lo primero de lo que debí de haber hablado cuando le puse aquí la cámara. Que no enfoca a su cara. Y es que, pues, sí. Les quedó muy bien. Muy bien el cabello ahí de la Pauling Dynamite. Está tal cual. Y, pues, bueno. Es una figura que por su tamaño. Y por cuatro dólares. Pues, no mames. Está muy bien. Muy bien. Entonces, ahí está. La Pauling Dynamite. Ya no lo puedo decir nada más acerca de él. Es una leyenda. Es un... Es un dios. Bueno, no tanto así, ¿verdad? Pero... Sí, es muy icónico. Entonces, ahí está. La Pauling Dynamite. ¡Gosh! Entonces, La Pauling Dynamite. ¿Qué quieres hacer hoy? ¡Whatever I want to do! ¡Gosh!